En el bosque, Guy de Maupassant, 1850-1892. El alcalde se disponía a sentarse a la mesa para almorzar cuando le anunciaron que el guardabosques lo esperaba en la alcaldía con dos prisioneros. Acudió de inmediato, y en efecto, se encontró a su guardabosques, el viejo Ochedur, de pie, vigilando con aire severo a una pareja de burgueses entrados en años. El hombre, un señor rechoncho, con la nariz roja, los cabellos blancos, parecía abrumado. En cambio, la mujer, una señora menuda, entomingada, rellena, carnosa, de mejillas brillantes, observaba con mirada desafiante a la gente de la autoridad que los había capturado. El alcalde preguntó, ¿qué ha pasado, viejo Ochedur? El guardabosques procedió con su relación de los hechos. Había salido por la mañana a la hora acostumbrada para hacer la ronda del lado del bosque de Champions hasta el término con Argenteul. No había notado nada fuera de lo normal en el campo. Al contrario, hacía buen tiempo y el trigo estaba creciendo bien. Entonces fue cuando el hijo de los Bredel, que labraba la viña, le gritó, Eh, viejo Ochedur, vaya a ver la linda del bosque. En la primera arboleda encontrará una pareja de tórtolos que, como mínimo, suman 130 años entre los dos. El viejo Ochedur se dirigió al lugar indicado. Se adentró en la malecia y allí oyó palabras y suspiros que le hicieron sospechar que se estaba atentando de modo flagrante contra las buenas costumbres. Avanzó a cuatro patas, como si fuera a sorprender a un cazador furtivo, y pilló a la pareja en el momento en que se abandonaban a su instinto. El alcalde, estupefacto, observó a los culpables. El hombre había cumplido más de 60 años y la mujer, por lo menos, 55. Se dispuso a interrogarlos, comenzando por el varón, que respondió con una voz tan débil que a duras penas se le oía. Su nombre. Nicolás Biorain. ¿Profesión? Mercero, calle de los mártires, París. ¿Qué hacían en el bosque? El mercero permaneció mudo, con la cabeza gacha sobre su gran barriga y las manos caídas sobre los muslos. El alcalde prosiguió. ¿Niega lo que afirma el agente de la autoridad municipal? No, señor. ¿Entonces lo admite? Sí, señor. ¿Qué tiene que alegar en su defensa? Nada, señor. ¿Dónde ha encontrado a su cómplice? Es mi mujer, señor. ¿Su mujer? Sí, señor. Vamos a ver, ustedes, en París, no viven juntos. Disculpe, señor. Claro que vivimos juntos. Pero, entonces, está usted loco, completamente loco, querido señor, por dejarse llevar así en pleno campo a las diez de la mañana. El mercero parecía estar a punto de llorar de vergüenza, murmuró. Fue ella quien lo quiso. Yo ya le dije que era una tontería, pero cuando a una mujer se le mete una cosa en la cabeza, ya sabe, no hay quien se la quite. El alcalde sonrió y replicó con picardía. En este caso, es justo al contrario. Si su mujer hubiera tenido la idea solo en la cabeza, ahora no estaría aquí. Entonces, encolerizado, el señor Biaurain se revolvió contra su mujer. ¿Ves a dónde nos ha llevado tu poesía? Aquí estamos y acabaremos ante los tribunales, ahora con nuestros sueños. Por atentado contra la moral, tendremos que cerrar la tienda, perder la clientela y cambiar de barrio. ¿Te das cuenta? La señora Biaurain se levantó y, sin mirar a su marido, se explicó sin embarazo. Sin vano pudor, casi sin titubear. Dios mío, señor alcalde, sé bien que somos ridículos. ¿Me permitiría defender mi causa como un abogado, o mejor, como una pobre mujer? Espero que tenga bien dejarnos volver a casa y ahorrarnos la vergüenza de unas diligencias judiciales. Hace tiempo, cuando yo era joven, trabé conocimiento con el señor Biaurain por estos lares, un domingo. Él estaba empleado en una mercería. Yo era una de las trabajadoras de una tienda de confecciones. Me acuerdo como si fuera ayer. Venía a pasar los domingos aquí, de vez en cuando, con una amiga, Ross Lebeck, con quien vivía en la calle Pigalle. Ross tenía un amiguito y yo no. Él nos trajo aquí, un sábado me dijo, entre risas, que vendría acompañado de un colega al día siguiente. Comprendía a qué se refería, pero le respondí que no se tomara la molestia. Yo era una muchacha decente, señor. Al día siguiente, pues, encontramos al señor Biaurain en el ferrocarril. Era muy apuesto en esa época, pero yo estaba decidido a no ceder, y no cedí. Así llegamos a Bethans. Hacía un tiempo maravilloso, un tiempo de aquellos que te hace cosquillas en el corazón. A mí, cuando hace bueno, ahora como antes, me pongo tan tonta que me dan ganas de llorar. Y si me encuentro en el campo, pierdo la cabeza. El verdor, los pájaros cantando, el trigo mecido por el viento, las golondrinas que van tan rápido, el olor a hierba, las amápolas, las margaritas. Todo me vuelve loca. Es como el champán cuando una no está acostumbrada a tomarlo. Pues bien, hacía un tiempo maravilloso, suave, claro, que te penetraba en el cuerpo por los ojos con solo mirar y por la boca con solo respirar. Rose y Simón se besaban sin descanso. Me daba apuro verlos. El señor Biaurain y yo íbamos detrás de ellos, sin hablar apenas. Cuando no te conoces, no sabes qué decir. Tenía un aire tímido, este muchacho, y me gustaba verlo azorado. Así llegamos hasta el bosquecito. Estaba tan fresco como en un baño y todos nos sentamos sobre la hierba. Rose y su amigo se burlaron de mí por mi aspecto severo. Yo comprenderá que no podía ser de otra manera. Y de pronto volvieron a besarse sin importarles nuestra presencia. Estuvieron cuchicheando y luego se levantaron y se adentraron en el follaje sin decir nada. Juzgue usted, ¿qué pinta debía de tener yo ante este muchacho al que veía por primera vez? Me sentí tan confusa al verlos marchar de aquella manera que me embalantoné y me puse a hablar. Le pregunté en qué trabajaba y me dijo que era aprendiz en una mercería, como le acabo de decir. Charlamos unos instantes y eso lo animó a tomarse ciertas libertades. Pero yo lo puse en su lugar con firmeza. ¿No es verdad, señor Biaurin? El señor Biaurin, que se miraba a los pies confuso, no respondió. Ella prosiguió. Así, este muchacho comprendió que yo era como está mandado y empezó a cortejarme gentilmente, como un hombre decente. A partir de aquel día, regresó todos los domingos. Estaba muy enamorado de mí, señor. Y yo también lo amaba mucho. Pero qué mucho. Fue muy guapo en su tiempo. En resumen, nos casamos en septiembre y abrimos nuestro propio negocio en la calle de los mártires. Durante muchos años fue muy duro, señor. La tienda no arrancaba y no podíamos ni pensar en excursiones al campo. Además, habíamos perdido la costumbre. Se tiene la cabeza en otra parte. Se piensa en la caja más que en las florecillas, cuando se es comerciante. Fuimos envejeciendo poco a poco. Sin darnos cuenta y nos convertimos en gente tranquila que ya no piensa en el amor. No se echa de menos lo que uno no percibe que le falta. Y después, señor, el negocio comenzó a funcionar. Nos hemos asegurado el porvenir. Verá usted. No sé lo que ocurrió en mi interior. No, realmente no lo sé. De pronto me puse a soñar como una jovencita. La visión de los carritos de flores que recorren las calles me arrancaba lágrimas. El olor de las violetas venía a darme el alcance en mi butaca, detrás de la caja, y me hacía saltar el corazón. Entonces me levantaba y me apostaba en el quicio de la puerta para mirar el azul del cielo entre los tejados. Cuando se mira el cielo desde una calle, parece un riachuelo, un largo riachuelo que desciende sobre París, contoneándose, y las golondrinas van pasando como si fueran peces. Es una tontería pensar en esas cosas a mi edad. Pero, ¿qué quieres, señor? Cuando se ha trabajado toda la vida, llega un momento en que te das cuenta de que las cosas podrían haber sido distintas, y entonces te arrepientes. Sí, te arrepientes. Imagínenselo. Durante veinte años podría haber ido a recoger besos en el bosque, como las otras, como las otras mujeres. Soñaba con lo delicioso que es tumbarse bajo las hojas, enamorada de alguien. Y en eso pensaba todos los días, todas las noches. Soñaba claros de luna sobre el agua hasta tener ganas de ahogarme. Al principio no me atrevía a hablar de esto con el señor Biaurain. Demasiado bien sabía que me tomaría el pelo y me mandaría a vender hilos y agujas. Además, a decir verdad, el señor Biaurain ya no me decía gran cosa, pero al verme a mí misma en el espejo, comprendí que yo tampoco le decía gran cosa a nadie. Así fue como me decidí a proponerle una salida al campo, al lugar donde nos habíamos conocido. Aceptó sin recelar. Y aquí llegamos, esta mañana, alrededor de las nueve. Pero sentí que la cabeza me daba vueltas al estar rodeada de trigo. El corazón de una mujer nunca envejece. Y es cierto, ya no vi a mi marido tal y como es, sino como fue en otros tiempos. Esto se lo juro, señor. Es verdad, de la buena. Me sentía chispada. Empecé a besarlo y se sorprendió más que si hubiera querido asesinarlo. Me repetía. Pero tú estás loca. Esta mañana estás loca de remate. ¿Qué es lo que te ha dado? Yo no escuchaba nada de lo que me decía. Solamente escuchaba mi corazón. Y nos adentramos en el bosque. Así ha ocurrido. He dicho la verdad, señor alcalde. Toda la verdad. Y el alcalde, hombre de buen talante, se levantó y dijo. Váyase en paz, señora. Y no vuelva a pecar entre el follaje.